Y bueno, tras finalizar, ni más ni menos que las negociaciones para la renovación de Vinicius, preparaos porque se viene otra renovación brutal, otra renovación que nos va a hacer muchísima ilusión, muy probablemente más o menos equiparable a la de Vinicius, por lo menos a nivel de duración. Dicen por ahí que el jugador Rodrigo Góez firmará hasta 2028 con el Real Madrid y comentan que pasará de cobrar unos 4 millones que cobra cercanos a probablemente 7 u 8 kilos por temporada. Y eso no es casualidad, eso es porque el Real Madrid cree y está convencido de que Rodrigo puede ser todavía mejor de cara al año que viene de lo que ha sido este año, que ya ha sido netamente importante y sumamente suficiente para lo que se esperaba de él. Así que a partir de aquí, esperaos porque el Real Madrid, como digo, espera mucho de Rodrigo y yo creo que vamos a ver muchísimo del jugador. Rodrigo tiene una proyección tremenda y en mi opinión es un jugador que al final nos va a demostrar que puede estar perfectamente a la altura de Vinicius, perfectamente. Porque tiene calidad, tiene desborde, tiene regate, ha sido muy importante en Champions, tiene gol y evidentemente se puede convertir en el equivalente de Vinicius Jr. en la banda derecha, si nada lo impide. Así que bueno, vamos a rezar precisamente para que así sea y veamos por fin como el jugador finalmente se detiene en lo que el Real Madrid espera de él, en el pedazo de jugador que también puede optar al Balón de Oro en el futuro. Ojalá que lo escuchemos pronto, que Rodrigo ha renovado con el Real Madrid.